Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Salvador Caro. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presento esta moción suspensiva a partir de mi experiencia como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales que me llama mucho la atención que estemos sobrelegislando la Constitución. Lo que esta reforma contenida en el actual decreto refiere ya se encuentra en el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, al señalar que el Ministerio Público puede solicitar al juez prisión preventiva y éste la ordenará oficiosamente en el caso de delitos en materia de armas de fuego, explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. La legislación en esta materia contiene los tipos penales en los artículos 83 bis, 84 bis, 85 bis y 86 bis. Desde mi punto de vista, este esfuerzo legislativo tiene que ver nada más con que el diputado Puente, que en lo personal me cae muy bien, pues tenga materia para platicarles a sus nietos que reformó un día la Constitución, pero esto ya está contenido en la Constitución. Lo que sí es necesario que legislemos en materia del artículo 19 constitucional es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sompáxtle, Tecpile y otros contra México. En fecha 7 de noviembre del año pasado, la Corte emitió una resolución donde obliga a nuestro país a revisar la legislación y particularmente la institución de la prisión preventiva en tres aspectos. Establecer las finalidades de la prisión preventiva, la ponderación de esta medida frente a otras medidas y la posibilidad de que el juez pueda analizar las particularidades de cada caso. No necesitamos sobrelegislar la Constitución. Lo que en este momento México necesita para detener el tráfico de armas, para detener la violencia, para parar los 140 mil muertos por homicidio doloso, es simple y sencillamente determinación del gobierno federal y que la Fiscalía General de la República se ponga a trabajar. Por eso, compañeras y compañeros diputados, les pido que no manchemos la Constitución con un proceso legislativo errático que sobrelegisla y que no tiene ningún propósito positivo. Vamos uniéndonos para acabar la violencia en México y para acabar el tráfico ilegal de armas con medidas serias, no con pirotecnia legislativa. Es cuanto.